¿Te molesta cuando los periodistas gráficos ponemos a Roberto Zuckerman, el candidato kirchnerista? No, a ver, yo estoy absolutamente convencido de defender las políticas nacionales porque adhiero y estoy orgulloso de mi paso por ANSES y soy el presidente del bloque del Frente para la Victoria. Lo que sí creo es que particularmente en la ciudad de Rosario podemos hacer un trabajo de mayor apertura y de sumar a un frente electoral que obviamente donde esté contenido el Frente para la Victoria, donde esté contenido el peronismo, donde estén contenidos partidos aliados históricos al peronismo y al Frente para la Victoria y también a otros sectores que podemos tener una visión común hasta quizás algunos de que hoy están en el Frente Progresista. Digo, esto ha pasado. Hubo personas que han estado en el Frente Progresista y se han ido y se han pasado al Frente para la Victoria u otros sectores o han roto con el Frente Progresista. Bueno, si tenemos una mirada común sobre la ciudad, si entendemos que tenemos el mismo ánimo de cambiar las cosas hacia un mismo lugar y obviamente acordamos que a nivel nacional tiene que haber una continuidad de las grandes políticas nacionales, más allá de las críticas, de las disidencias y de entender que el kirchnerismo no ha contenido o no ha entendido determinadas cosas o determinadas cosas las ha hecho mal. Digo, si coincidimos en las grandes políticas nacionales, pero claramente que podemos estar juntos en un frente y por lo tanto abrir dentro de esa coherencia ideológica y de políticas a llevar adelante podemos generar un gran frente en Rosario. Los otros días estaba repasando el debate de candidatos a intendente del 2011 y ya el 80%, 70% de la agenda era la seguridad. Y digo, qué pérdida de tiempo, porque ninguna de las cosas que ahí se mencionaron se pusieron en práctica, ni desde la intendencia, ni desde el municipio, porque es un tema que está en otro lugar. Me parece que ahora la agenda va a ser no solamente el 70%, sino el 90% el tema seguridad. Pero, ¿qué puede hacer Fein desde acá? Puede hacer mucho. Puede hacer mucho por competencias propias, puede hacer mucho en coordinar y en llevar adelante una presión para que mejoren las cosas. ¿No lo hace? No, no lo hace. No, no, la intendenta lo que está haciendo es vistiéndose de primera dama de Bonfatti, en términos políticos lo estoy diciendo, ¿no? Es decir, Fein se dedica a cortar las cintas de las obras y de la inversión que genera la provincia o que genera la nación. Fein se sube a las vías del tren y no hizo absolutamente nada para que ese tren pueda estar en la ciudad de Rosario. Ese es un tren de Rosario a Buenos Aires donde la estación y toda la infraestructura y los vagones y las locomotoras son una inversión nacional. Y Fein se sube a las vías del tren como si tuviese algo que ver con eso. O se sube a la inauguración de obras de la provincia como si tuviera algo que ver con eso. Y lo cierto es que esto no es así. Y tampoco es una gran gestora de obras porque esas obras, vuelvo a decir, son iniciativa de la provincia o de la nación. Donde la municipalidad, como mínimo, debería tener un plan de obras y plantearle a la provincia o plantearle a la nación cuál es el plan y ver de qué manera esos niveles del Estado pueden ayudar. Entonces, digo, por un lado en tema de seguridad, lo que hemos visto es que ni siquiera los controles que son competencia propia del municipio se llevaron adelante. Te doy un dato concreto. El año pasado, durante todo el año, se realizaron 350.000 infracciones al Código de Faltas Municipal. Este año ya superaron las 700.000. Es decir, duplicaron las del año anterior y todavía faltan varios meses para que termine el año. ¿Qué significa? Que ahora hicieron todo lo que no hicieron antes. ¿Cuándo lo empezaron a hacer? Cuando vino Gendarmería, cuando vino Prefectura, cuando vino las Fuerzas Federales. Digo, para parar una moto y exigirle el casco o los papeles, ¿hacía falta Prefectura o Gendarmería? Yo veo en pleno centro de la ciudad a Prefectura, en conjunto con Lagume y con Tránsito, haciendo operativos, llevándose motos que no tienen los papeles en regla, no tienen casco. Digo, ¿hacía falta semejante despliegue? ¿No podía coordinar la municipalidad con la provincia una cosa tan mínima como esa? Y así, un montón de otros controles de lo que se denomina el poder de policía municipal. Pero, no quiero dejar de decir esto que me parece que es lo más interesante. Yo propuse, hace dos años, la creación de una policía municipal. Una policía nueva, una policía de prevención, especializada en prevención, que esté en la calle y que dependa del intendente municipal. El intendente tiene que ser el jefe de la policía. ¿Se puede hacer sin autonomía? Se puede hacer sin reforma constitucional, se puede hacer hasta sin ley provincial, porque si bien nosotros presentamos el proyecto y está en debate en la legislatura, el socialismo no ha querido avanzar en ese tema. Yo te digo aún más, se puede avanzar sin ley, se puede avanzar con un acuerdo con el gobernador Bonfatti, y te doy una primicia. Nosotros vamos a proponer crear policía municipal por ordenanza municipal. Porque yo soy autonomista y estoy de acuerdo en avanzar en la autonomía municipal y en avanzar en muchas cosas que puede hacer el municipio sin pedirle permiso a nadie. Por derecho propio. Entonces, ¿qué digo con esto? Digo, por supuesto que se pueden hacer un montón de cosas. Para dar una comparación y fundar lo que estoy diciendo, en la provincia de Buenos Aires, Scioli está haciendo los acuerdos con cada uno de los intendentes para darle a la policía municipal. Porque lo quiso hacer por ley, con el proyecto de Marcelo Zahín, que es el que nosotros tomamos para la provincia de Santa Fe, se aprobó en diputados de la provincia de Buenos Aires, pero Massa lo bloqueó en el Senado. ¿Qué hizo Scioli? Dijo, yo les voy a dar policía municipal igual, y está haciendo los convenios con cada intendencia. Entonces digo, perfectamente podemos avanzar. ¿Qué hubiese hecho yo en la ciudad de Rosario? En lugar de esta policía comunitaria que generó la provincia como una dependencia más, yo le hubiese dado esa policía a la intendenta para que empiece a crear una nueva policía. Y te digo más, yo me reúno con jóvenes policías, por ejemplo, y me dicen, mire, Sucrón, si usted es intendente y crea la policía municipal, por favor, llévenlo con usted a esa policía nueva. Bueno, lo que está pasando con Macri y la policía metropolitana, digamos, hay una demanda de ingreso muy alta porque está mejor paga, porque la obra social es una privada muy importante, ¿no? Macri se llevó los mejores tiradores de las tobes. Se llevó a buenos policías, policías profesionalizados. ¿Retirados de la bonita? Retirados. Se los llevó a la metropolitana como quien compra jugadores de fútbol, digamos, ¿no? Reconozco su habilidad para... Digo, tenía que formar una policía nueva y trató de buscar gente que tenía experiencia porque la necesitaba. Ahora, digo, fíjate esto. La metropolitana es una policía que tiene que coordinar, obviamente, con la policía federal, porque tiene su particularidad lo que es la capital federal. Capital federal tiene 200 kilómetros cuadrados y tiene uno de sus límites, es el río de la plata. En nuestro caso es muy similar. Tenemos 180 kilómetros cuadrados, es decir, solamente 20 kilómetros cuadrados menos, y tenemos también un límite que es el río Paraná. Es decir, tenemos una similitud en ese sentido, a una escala menor, con menos habitantes y sin un conurbano bonaerense como tienen ellos. Ahora, yo lo que quiero demostrar es la extensión territorial que tiene Rosario y hay mucho por hacer y hay mucho por coordinar. Ahora, hay que ponerse al frente. ¿Y qué es lo que nosotros vemos? Que como la intendenta está cortando cintas con el gobernador, bueno, no se le pone a exigir lo que debería exigirse. Yo lo que insisto con esto, no hay que hacer, digo, obviamente hay que hacer análisis. Ahora, los que tienen los lugares de decisión política para poder modificar la realidad, yo les pido por favor que tomen esas decisiones y que no esperen a los que aspiramos a ocupar esos cargos, la tengamos que empezar a tomar. Nosotros realmente queremos, como antes le decía a Lamberto, la suerte de Lamberto es la suerte de todos. Sí, ni hablar. Entonces, yo quisiera poder discutir producción, transporte, medio ambiente, empleo, salud pública, cultura. Yo preferiría discutir todo eso y no discutir seguridad porque es un problema solucionado.